¿Qué tal amigos de Rancagua TV? Quien te habla, Rodrigo Salfate. Los quiero dejar invitados de lunes a sábado. Al mejor lugar, a quien por supuesto está marcando la diferencia en la sexta región. Rancagua TV por supuesto está presente hoy día en El Secreto. Hacemos karaoke, bailamos con la mejor música. Tú sabes por supuesto disfrutar. Esta es tu noche, esto es Rancagua TV en El Secreto. Hola, buenas noches. Adelante. La idea del Secreto es un concepto nuevo que estamos armando en Rancagua. De tener los tres tipos de diversiones nocturnas. Que es bar, discoteca y karaoke. Todo en un mismo lugar. Bueno, la temática de los karaoke acá cambia todos los días. Tenemos temáticas 80, latino, tropicales, patanga, etcétera, etcétera. La idea es complacer todos los días con un concepto diferente a todo el público. Para no aburrirlo. Llevamos un mes funcionando, un mes. Mira, la aceptación del público ha sido muy buena. Ya que vinimos a un lugar tranquilo, sin problema, con mucha buena onda. Y eso más que nada. Ah, Chopin. Es propaganda, una propaganda que hicimos para la fiesta de fin de año. Que ha sido uno de los vacíos. Dentro de los tres vacíos más grandes es Chile. 7000 personas aproximadamente. Éxito total. Mira, para hoy día tenemos barra del costo que la hacemos los días martes, jueves y viernes hasta las 10 de la noche. Y hoy día viene la fiesta por el verano, aprovechando las vacaciones de los estudiantes, que es nuestro público objetivo, que son los estudiantes universitarios. Tenemos la fiesta Sunset, que son fiestas juveniles, tranquilas, con buena música, buena onda, tragos de primera calidad. Estamos enseñando a la gente a carretear sin problemas, sin peleas, sin nada de eso. Solamente buena onda. Vamos a conocerte. Te invito. Pasa por acá. Esta es la terraza principal. Esta es la terraza principal donde hacemos los karaokes. Vamos por acá. Esta es nuestra primera barra, donde contamos con, bueno, una cajera y dos bartender, que preparan barra internacional como nacional. Están preparando nuestros mojitos, que han causado furor acá en Rancagua. Mojitos sabores. El mojito secreto, que es con frangélico, licor destilado italiano. Bueno, ahí tenemos los telones. Mucha buena onda. Te invito a que conozcas alguna de nuestras mesas para que preguntemos cómo lo ha pasado por acá. Buenas noches. Soy Felipe, el administrador de acá. Le doy la bienvenida. ¿Qué le ha parecido el local durante el tiempo que llevamos abierto? Buenísimo. Maravilloso, maravilloso. Muy bueno. Muy bueno. Genial, fantástico. Me encanta. Mira, nuestro público nos prefiere. Y ahora, para mi siguiente número, me gustaría volver a Clásics. Bueno, te invito a conocer adentro. Cuidado con la bajada. Bueno, eso es un poquito para que veas la aceptación que hemos tenido con el público. Vamos por acá. Bueno, acá contamos con otra barra y un sector que es más tranquilo, que es para los fumadores. ¿Ya? Acá también tenemos a dos bartenders, dos cajeros y los bartenders están preparados para preparar tragos internacionales como nacionales. Tragos propios. Ahí tenemos nuestro DJ con la caseta y, bueno, pistas. Otra zona de silla y mesa. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora, que va a ser la terraza. Esta, esta va a ser la terraza VIP. Esto está en construcción y ya está siendo ocupado también. Acá tenemos que armar la nueva barra. Todo el tema está todo en construcción. Nos contamos con aislación de primera calidad para no molestar. En un mes más va a estar full. Esta va a ser la terraza top de acá de Rancagua. Te dejo invitado cordialmente para donde ya estemos full. Ojalá, tipín 12 de la noche para que veas cómo se pasa acá, cuando ya la gente está más prendida. Ok, amigos, lo que ustedes están viendo, por supuesto, disfrutar, pasarlo bien. Para Rancagua TV, pongan mucha atención porque tenemos a unos amigos que obviamente en este San Sábado queremos saber, ¿cuál es su nombre, muchachos? Cata. Jaime. Estimados, ¿qué le ha parecido El Secreto? Maravilloso, lo hemos pasado muy bien hasta ahora. Llevamos una hora recién acá, le hemos tomado toda la barra. Lo importante es pasarlo bien, divertirse. ¿Qué te parece a ti la experiencia de El Secreto? Todo muy bien, aunque está lloviendo, pero igual se pasa bien. Aguantamos, bajo la lluvia, no importa. Eso es lo importante, lo que ustedes están viendo, pasarlo bien, divertirse. Ruso. ¿Ruso? Sí, ruso. Ya. ¿Quién dijo que en El Secreto no llegaban los amigos internacionales? Así es. Amigos, ¿de qué parte eres tú? Soy de Rusia, de Moscú. De Moscú. Amigos, ¿cuál es tu nombre? Nikita. Nikita. ¿Entendés bien el español toda la cuestión? Sí. Vale. Ya, ahorita. Más chileno de español. Ya, pero ya. Amigos, rápidamente, ¿qué te ha parecido hasta el momento el acogimiento de Chile de Rancagua? Ah, me encanta, me encanta Rancagua, Chile. Mira mis amigos acá, muy divertido y disfrutamos la noche. Ya, pues, entonces los dejamos invitados. Ya saben, amigos nacionales e internacionales, El Secreto, ya sabes. ¡Suscríbete! 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 Ignacia. Ignacia, ¿y su nombre, amigo? Mi nombre es Francisco. Estimado, ¿qué le ha parecido El Secreto? Maravilloso. La mejor es lo que me ha gustado. Un manjar. Un manjar. Y ella también. Y ella también. Había faltado algunas mujeres por conocer, pero tengo todas las fe. Tengo todas las fe. Ya lo saben. Chicos, oye, me habían pedido, mira. Ustedes andan solos, no se conocen por lo que vemos. Hoy día en El Secreto vamos a hacer. Hay una prueba, hay una prueba. ¿Habrá alguna posibilidad de algún besito para este joven? No. ¿Estado Civil? Ah, ya, está comprometida. No. En El Secreto no sale por si acaso. No. Ah, ustedes dos. Ustedes dos. Vamos a dar un beser. Dale el besito entonces, amigos. Dale el beso. Dale. No, chicos. Pasarlo bien y divertirse. Bienvenidos. Salud. Ok, Rancagua TV, por supuesto, hoy día. Atención, hombre. Porque tiene una ubicación ideal, un muy buen ambiente y en verdad es ideal para venir para los que estamos acá en Rancagua. ¿Tú eres acá en Rancagua? Sí. Oye, y coméntame, ¿con quién, Ana? ¿Con amigos, con amigas? Estoy con un grupo de amigos, un grupo de amigos, con todo y... ¿Delebrando algo? No, nada. Sí, sábado, vacaciones. ¿La soltería? No. No, ok, no está celebrando la soltería. Pero sí está celebrando que está en El Secreto. Amiga mía, quiero que por favor invite a todas tus amigas, a quien quiera, te hago entrega el micrófono para que lo invites a todos los que tú quieras. Bueno, lo invito a todos a venir a El Secreto. Tienen una excelente ubicación, excelente ambiente, así que lo invito a todos a venir. Eso. En El Secreto presente, ya tú sabes, que no te lo cuenten. Y así como que no te lo cuenten, mujeres como ella están presentes esta noche de día asado. Señorita, ¿su nombre? Carolina. Carolina, cuéntame, ¿qué te ha parecido El Secreto? Qué maravilloso, un pub discotec, genial, con muy buena onda, muy buena gente. El boom del verano está acá, definitivamente. Oye, ya saben, si Carolina lo ha dicho, que no te lo cuenten, tienes que venir. Ven a vivirlo por ti mismo, estás en El Secreto. Gracias Carolina y a pasarlo bien se ha dicho. Ok, muchachos, nos vamos nuevamente a la parte de los masculinos, los machos. ¿Su nombre, estimado? Maximiliano. Maximiliano, Maximiliano, ¿qué te ha parecido El Secreto? Puta, la primera vez que vengo, yo soy de Conce. Estaba una junta de compañeros del colegio, después de egresado, y vinimos a guiar. Compadre, ¿y qué te ha parecido? Puta, filete hasta ahora, a cagar. ¿Las minas, cómo están? Puta, bien, bien, es buen material. Te invito, por favor, a que invitas a todos tus amigos al Secreto. Puta, amigos, vengan al Secreto, lo van a pasar súper bien acá, rico el ambiente, las minas igual, también. Vale, compadre, a pasarlo bien y a divertirse. Muy bien, amigos, todo lo bueno llega a su final. Pero ojo, de lunes a sábado te esperamos. ¿Desde qué hora, Felipe, cabia? Desde las 20 horas, 20 horas. Así es, tenemos las mejores promociones, tenemos los mejores shows, la mejor música. Y qué mejor que, por supuesto, aquí en El Secreto Dance Bar. Felipe, por supuesto, repítenos, por favor, la dirección, para que todos puedan asistir. Bueno, Avenida Miguel Ramírez, 91, Rancagua. Quedan todos cordialmente invitados. Buena onda, nos esperamos. Oye, agregarnos a su fanpage también es importante. Promociones y tal como hemos dicho, pasarlo bien, que es lo que la sexta región necesita. Muy bien, muchachos, estamos entonces despidiendo esta nota. Gracias a Rancagua TV. Y ya sabes, estás y lo que viviste en El Secreto. Que no te lo cuenten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!